Queríamos que vosotros visualizarais, pensamos que una de las cosas que queríamos era que fuerais capaces de ver la abundancia de conocimiento que está en la red. Y que la abundancia de conocimiento que está en la red está para que todos la aprovechemos, para que todos la disfrutemos, para que todos la disfrutamos y para que todos la hagamos crecer. Y esa fue una de las cosas que pensamos. Otra de las cosas que pensamos es que teníamos que poner todo este conocimiento y todas estas herramientas y haceros conciencia de que son vuestras. Luego habrá quien la llame y que utilice ese concepto como la tremenda hablaba antes cuando hablaba así y decía ¿Qué fea es la palabra empoderamiento? Y no tiene una traducción en español. Pero bueno, de eso se trataba también.